Y bueno, volviendo al tema de la lactancia, como les comenté en los primeros días, se me hizo muy complicado. Angel Izaga está viviendo una de las mejores experiencias tras convertirse en madre del pequeño Mateo Alessandro. Ya deja de darle mucho afecto, devuélvemelo, devuélvemelo, me toca. La mamá primeriza no dudó en compartir información con sus seguidoras sobre la lactancia materna. Angie mostró el extractor que está usando para alimentar a su bebé. Y son súper prácticos de usar. Ya había intentado usar otro eléctrico, pero era con cables y era muy incómodo. Pero estos de aquí son una maravilla. No saben lo prácticos que son, no me duele. La primera semana de la pareja fue muy complicada, ya que no pueden dormir y estarían enfocados al 100% en su bebé. Recientemente J. Benz reveló que se asustó ya que Mateo no dejaba de llorar. Al ver que estaba temblando de frío, no dudaron en abrigarlo y durmió tranquilo. Dije que su boquita, cuando lloraba, temblaba un poquito. Entonces yo digo, tiene que ser frío. Los papás primerizos están aprendiendo en el camino y además recibiendo asesoría de profesionales y sus fans, quienes no dudan en dejarle mensajes. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.